¿Qué tal mis amigos? Les saludamos una vez más a sus compas de banda exclusiva de San José Vamos a meterle un tema por acá, música nueva, música rancherita Se llama Cada Quien, ahí le va pariente ¡Ánimo viejo! Dejen de meterse ya donde no les importa Piénsenla dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga no más lo que le toca y menos bronca Pero, ¿cómo hablan mal hasta de su familia? Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien, cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enrede en cada quien Si la escala nomás no vuelven a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien ¡Ánimo viejo! Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar contando el dinero Cada quien trabaja pa' no estar pidiendo de lo que no Pierden nada más el tiempo cuando me critican Quieren verme abajo y a subir más me motivan Cada quien Cada quien se tiene que poner bien filas Sin envidia Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enrede en cada quien Si la escala nomás no vuelven a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Hay que la molla con Hay que la molla con No se enrede en cada quien No se enrede en cada quien No se enrede en cada quien Gracias.